Bien grabado y seguimos jugando con la Switch al Zelda Breath of the Wild. Habíamos conseguido ya el planeador, así que vamos a ponerlo en práctica supongo. Porque en esta zona ya hemos explorado todo lo que teníamos que explorar al principio. Tenemos un nuevo objetivo y para allá, podríamos explorar bastante más zonas supongo, pero de momento, de forma segura, sería encontrar, supongo, una torre para activar el hino de Hyrule. Vale. Para activar la zona, para poder verla bien, luego se dice ahí hay algo y cofres por aquí. Lo mío hace extraer la primera vez que lo cojo. A ver, no sé si dirigirme directamente al punto. ¿Qué? ¿Qué? Más tranquilos, eh. Estáis muy agresivos. Ojo, pedazo de bicho, ¿no? Chicos gemelos, aldea de Atelia. ¿Cómo te tengo que ir? Ostras. Esta zona es grande de narices. Vamos a hacer lo que nos dijeron. Quieres subirte a un sitio alto para observar. A ver, no creo que puede llegar, ¿no? ¡Vamos! 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 Perfecto, pero comer es importante No, 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 no Vamos a ir avanzando Ah, mirad, tenemos uno aquí Tiki, tiki, carne de caza Necesitamos flechas Aquí las mazmorras ya no serán de broma, ¿no? Aquí ya habrán más combates o algo Ir... El viento marca el camino No, no, no No, no, no Para volver, supongo Pobre, pero no llego Ahora sigue pasando Ahí Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? No está lio solo, macho El imbécil Le tengo que dar dos veces Y luego prepararme para la caída Bien No la he jugado y no me ha salido bien Tiene que intentarlo a ver si llegaba al cofre El cofre ya lo he cogido, así que vamos bien No la he jugado No va a gastarse el cofre, bueno da igual Podemos pasar A ver que me da ¿Vas a repetir lo mismo cada vez? Se tira para afuera, tiene pinta Pobre más importante en el cofre ¿Qué? ¿Qué? Se me pone como misión secundaria Otro juego ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está mirando? Últimamente están sucediendo cosas muy extrañas por estas tierras Tengo un mal presentimiento ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? ¿Nunca te había visto por aquí? Aunque yo no me quejaré Ya me estaba aburriendo de estar solo tanto rato Así que eres más que bienvenido Por cierto, ¿has visto esas cosas que han salido del suelo? No me refiero a las setas Sino a esas torres gigantescas Sí, en serio, ¿qué pasa? Habrá aparecido por todas partes Pero hay algo más Esos santuarios Tienes por seguirme Alita de pollo, tú Buen nombre Esos santuarios que llevan años abandonados De repente han empezado a brillar Sabes lo que eso significa, ¿no? Que pronto se va a liar muy gorda Eso parece No voy a apartar la vista de este trasto No vaya a ser que empiece a moverse Es que se enrollan que lo flipas Este trasto ¿Qué va a hacer este guardián de allí? Habrás oído hablar de ellos, ¿no? Viejos relatos de Hyrule, ¿no? ¿Es aquel cacharro que parece un embudo al revés? La verdad es que sí Pues a eso me refería Uno de ellos me vio una vez Y me persiguió como si no hubiera un mañana Pues si no se mueven, ¿no? ¿Ese de allí? No, no, fue otro distinto Estaba cerca del castillo Justo antes de llegar al bosque Si no recuerdo mal Cuando te localizan Te apuntan con una luz roja para dispararte Son muy rápidos y letales Por suerte conseguí esconderme Entre los árboles del bosque Sabí vivo de milagro Hay un montón de guardianes En la zona del castillo de Hyrule Por eso es peligroso acercarse Estoy con cuidado Si ya me habían comentado eso A ver, tenemos Que seguir adelante No sé de allí Estas cosas siempre dan Objetos Y aún no sé ni para qué sirven Voy a gastar munición Gracias En algún momento me dirán Como Como conseguir flechas Siempre estoy pelado de flecha A ver, una opción es cargarme a esta gente Pero No es fácil Vaya, chivato No Me gusta el coste giratorio ¡Ojo, rupia! Vamos, dinero Me compran ¿Habéis estos lugares donde se guardan los caballos? No, que va, que va Si estoy al principio Acabo de... De empezar con lo que hice Luego compraremos Es la primera vez que consigo rupias Mírate donde estoy Engrejo asado Y la rupia azul Que son... Cinco Vale, pasando por encima la recoge Me parece bien Una porra Es el de Mokoblin Vale Al principio Acabo de conseguir el... El planeador este Que nunca me sale el nombre O sea que... Aún me quedan muchas cosas por ver Vale, lo que son flechas No me habéis dado ni una La verdad El martillo se romperá Por lo tanto Me llevo todo esto Que asco de... De herramientas Le duran nada y menos Tío Lo visto no rompe No, se rompe tío Ahora Ahora Joder Necesito Almas más poderosas Y a poder ser irrompibles Un garrote ¿Por qué me sale como si Fuera la primera vez que lo cojo, tío? Un poquito de carne asada A ver hacia dónde iba yo Y a la misión Era dos de la tarde Pensaba que era más De noche ¿Podemos cruzar? No sé yo, eh ¿A qué me hago? Uf Con los pelos Vale, es más para allá De hecho estoy aún muy lejos, ¿no? Sí Pues Me pasaré por el... Por la torre esa de ahí Tengo 17 flechas Bien, bien He conseguido un montón ahora Podría subir a esa torre O van por orden Ahí Ahí Hay hambre Me ha roto el arco Qué raro, eh Nada Vale, no pensaba que fuera Tan agresiva, perra Ven aquí, ven Se pira O sea, me mete un caedazo Y se la larga Tiene una fiesta ahí montada Cualquiera va para allá ¿Vale? Tenemos Manzanas Alimenta muy poco No voy a engañar A paso de cruzar el río Vamos a ir al... Este a ver qué hay Ahí te quedas A ver ¿Era necesario trepar? ¡Ah! ¡Qué asco de herramientas, eh! pero por qué me matan de un golpe pero de qué estoy hecho tienes que dispararle al fuego que había en los ojos de las calaveras amigo, tiene sentido tiene sentido cae abajo y explota todo tiene sentido voy a volver a intentarlo a ver también podría utilizar el escudo de vez en cuando no ha pasado nada, ¿tengo que dispararle varias veces? ah, bueno, a la cuerda, ¿no? espera va antes de que te maten de un golpe me parece tan cutre ya, volvemos a intentarlo la precisión del mando es bastante mierda es ¡Gracias! Ah, me da la energía Se ha caído por el río un poquito Ha estado bien ¡Flechas! Hay que dejar que tiren flechas Si no, es imposible Hay un barco ahí Aquí no había cofre Vale, para qué he venido yo ¿Cómo llego ahí? Perdón, me he equivocado de botón Aquí hay un barco Pero este no me lleva hasta Hasta esa torre ¿Cómo funciona esto? Vamos a colocar Pues vaya A ver, ¿tenemos el espacio? Seguramente no Va ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo vas? A ver, ¿te lo equipas qué tal? ¡Eh, eh, que se va, que se va, que se va! ¡Me cago en...! ¡Espera! ¡Ojo! Igualmente, ¿cómo voy hasta ahí? Tengo que ir hacia el otro lado A ver No, pero no te caigas ¡Sube! Vaya Nada, que no hay manera Porque cambio de dirección Me está vacilando, ¿verdad? ¡Eh, te ven por saco! Por el viento Ah, porque hay viento de... Vale Vamos a mirar por aquí Si tiro por aquí A lo mejor No sé si tendría acceso A lo mejor puedo llegar nadando, ¿eh? Mierda, está haciendo de noche Quita, bicho A ver, aquí hay enemigos Vale No, no Déjame, que ya te he visto antes No quiero que me peguen un cabezazo Y enemigos Tiene que la pinta Uy, pero estos son... Ya estamos El chivato de turno Dimele, soy pobre Tranquilo, está automático el mensaje No le hagas caso ¡Ey, ey, ey! ¡Goparte! ¡Qué bueno soy! ¡Cómo me he caqueado, eh! Torre de picos gemelos A ver Descansa un poquito aquí Ahí Descánsale Venga Y dale ahí Odio Subir Y que cueste tanto, ¿eh? Cuando pueda la próxima Me pongo más resistencia, ¿eh? Uy Me pongo un corazón más Porque me parecía que con un 3 Era un poco Y creo que no me he equivocado, pero Me hace cuesta arriba la subida Vale ahí ¡Vámonos! Oh... ¡Suscríbete al canal! 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 Ojo, le he tocado un pico. ¿Y esa música? He quitado la cabeza. Toma, pochaco. ¿Esto qué es mío? Se atina a Chuchu. Joder, me estoy quedando sin herramientas, verás tú qué risa. Me voy a tener que pegar a puñetazo. Ese es el pobre lindo, ¿sabes? ¡Caballito! ¡Eh, hay uno marrón! Digo, uno de color verde, lo quiero. Parece verde, ¿no? A ver, aquí hay un camino. El camino parece que me lleva a la zona, ¿eh? Pero también parece que me lleva a la trampa. Santuario cercano. No, por aquí. A ver, me un santuario. No, por aquí. A ver, me un santuario. Qué buenísimo. Apacio. Si no va deprisa, es que va todo despacio. ¿Por qué brilla? Ah, pues son flechas. Aldea de Cacarico. Vale, este era el objetivo de un principio. Aquí creo que voy a poder comprar cosas, ¿eh? Zanahorias. Ha rato. ¿Quién eres tú? Esta es la casa de Impa. ¿Eh? No puede ser. Tienes una piedra seica. Entonces tú eres... Sí, soy él. Disculpa que habíamos sido tan groseros. No te había reconocido, pero ahora que lo recuerdo, Impa nos había puesto al tanto. Adelante, entra. Pero primero voy a robaros aquí... ...unas cositas. Pinta bien, ¿sí? Pinta bien, sí. Ahora, Impa, cuéntame el rollo. ¡Pur hombre! Pero que llevas ahí. ¿Eso es una piedra seica? Significa que eres tú el tal... Eres el chico del que habla siempre la abuela. Había tu nombre, pero ahora no me sale. Verás. No se vea muy bien hablar y estas cosas. Yo soy esto... Me llamo Pei. Me llamo Paga. Miradme al menos si soy capaz de decirlo. Solo faltaría. La abuela te ha estado esperando desde que yo era una enana. Pasa, pasa. Se le herrará de verte después de tantos años. No he necesitado tu permiso para pasar. ¿Me vas a hablar o tengo que leer? Veo que por fin has despertado. Ha pasado tanto tiempo, Link. Soy un poco más vieja que cuando nos conocimos. Dime, ¿me recuerdas? ¡Oh! Ya puede haber estado doblado todos los subtítulos, no unos pocos, tío. ¿Qué ocurre? Me miras como si fuera una desconocida. Oye, Impa. Por lo menos te acordarás de mi nombre, ¿no? Ya veo que has perdido todos tus recuerdos. Cómo nos temíamos. Cómo nos temíamos. Eso complica un poco las cosas. Aunque quizá para ti haya sido una bendición. Acércate, Link, por favor. No corras, ¿eh? No hay prisa. Han pasado 100 años. Y aún así recuerdo como si fuera ayer el día en que el reino de Hyrule fue destruido por el gran cataclismo. Tú estaba gravemente herido y te sumergimos en un letargo sagrado por orden de la princesa Zelda. Entonces ella fue a enfrentarse a Ganon sola. Me dejó un mensaje para ti. Te he estado esperando todos estos años para transmitírtelo. Pero no nos precipitemos. La princesa lo arriesgó todo para no dejarte este mensaje porque confiaba plenamente en ti. A ver, dilo rápido porque eres una mejor muy anciana. Así te va a dar un chungo. Y la termolea. Antes de comunicarte, no lo ves. Está preparado para poner tu vida en peligro. Por ello es importante que primero recuperes tus recuerdos y conozcas la verdad. Cuando estés listo para escuchar el mensaje, házmelo saber. Ya estoy listo. He dicho que en cuanto esté en tu mano para la causa. ¿Te sientes preparado para afrontar tu destino? Supongo que es porque tengo que hacer cosas antes, pero vaya a darle. Ah, jeje. Incluso sin tus recuerdos, sigues siendo el joven valiente y noble que defendía la justicia por encima de todo. Bueno, ya habéis perdido los recuerdos. Lo apropiado sería contarte toda la historia. Lo apropiado es lo más pesado. La historia de la familia real de Hyrule es también la del cataclismo, cuyo responsable fue Ganon. Es un ser que reaparece cada cierto tiempo desde épocas inmemoriales. La historia se repite una y otra vez. Y en cada ocasión, un héroe devuelve la paz al mundo. Cuenta siempre con la ayuda de una princesa, por cuyas venas corre la sangre de la diosa. Así transcurrió el tiempo y desantemente, marcado por los momentos en que Ganon era derrotado. Los hechos que voy a relatarte se produjeron en un pasado muy remoto, hace diez mil años. Por aquel entonces, Hyrule atravesaba un momento de plenito. Su cultura era increíblemente avanzada. Tanto que ni siquiera los monstruos suponían una amenaza para las gentes del reino. Los ciudadanos decidieron emplear su avanzada tecnología para crear ciertos artefactos. De ese modo, si volviese a producirse el cataclismo, resultarían útiles para el héroe y la princesa. Construyeron cuatro grandes bestias divinas, diseñadas para ser controladas por cuatro elegidos. También crearon soldados mecánicos denominados guardianes, quienes poseían voluntad propia. Para controlar a las bestias divinas, eligieron a cuatro valientes cuyo talento no tenía parangón. Y de este modo, se puso en marcha el plan para plantar cara a Ganon. Cuando Ganon resurgió de nuevo para reducir Hyrule a cenizas, los cuatro le plantaron cara, luchando al lado del héroe y de la princesa. Si bien los guardianes tenían un tamaño más modesto, eran suficientes para defender al héroe. Las enormes bestias divinas atacaron sin piedad, mermando las fuerzas de tan temible enemigo. Y cuando el héroe que blandía la espada destructora del mal asestó el golpe final, la princesa, que había heredado el poder sagrado, confinó al enemigo a una prisión. Hace 10 años descubrimos esta vieja leyenda, cuyo origen se remonta a 10 milenios atrás. O sea, se va repitiendo desde hace 10 milenios, casi nada. Decidimos poner en marcha la misma estrategia para derrotar a Ganon, y salvar así el reino. Sin embargo, subestimamos el poder del monstruo, y nuestro plan fracasó. Por eso, para evitar que volviéramos a cometer el mismo error, la princesa dejó este mensaje para ti. Y ver a las cuatro bestias divinas. ¿Las bestias divinas? Las cuatro bestias divinas son unas armas ancestrales quedadas por la tribu Sheikah. Solo los cuatro elegidos podrían controlarlas, pero todos sucumbieron ante el poder de Ganon. La bestia divina va Rudania, controlada por Daruk, de la tribu de los Goron. La bestia divina va Medo, controlada por Revali, de la tribu de los Orni. La bestia divina va Ruta, controlada por Mipha, de la tribu de los Zora. Y la bestia divina, Nanaboris, controlada por Urbosa, de la tribu de los Gerudo. Karol se apoderó de esas armas cuando derrotó a los elegidos. Sin ellas es prácticamente imposible vencerlo. Debes buscarlas y arrancárselas de las garras de las garras Link. Para ello necesitarás la ayuda de esas cuatro tribus de Hyrule. La misión va para largo, aunque diría que tu piedra seca no está completa. La princesa Zela la dejó en tu custodia para que te guiara. Menudo contratiempo. Venía a visitar al laboratorio de la aldea Eteria. Allí encontrarás Eteria. A alguien que puede repararla. ¿Dónde está? Vale. Ese punto de la zona oriental de Necruda que veía en el mapa es la aldea Eteria. Una de las pocas que consiguió sobrevivir al gran cataclismo. Me están dando muchas misiones. Eres la última esperanza de la princesa Zelda y de Hyrule. No puedes rendirte. Escucha a tu corazón y sigue adelante. Ahí se queda, señora. ¡Ped un libro! A ver si hay algo interesante. Me he aburrido, lo siento. Cuidado. Me he marcado como subido a un templo por aquí cerca. Ahora parece que me estoy alejando. ¿Qué pasa, chaval? O chavala. Coco. ¡Oh, me has asustado! No, no estaba llorando. Tengo que ser fuerte por mamá. ¿Y tú, mamá? Aquí es donde duerme mi mamá. Papá no quiere contarle la verdad, pero yo sé que ya no volverá. Por eso tengo que ser fuerte. Oh, vale. Pero deja de llorar. Espera de que te ayudo. ¡Gracias! Está claro que allí... ...hay un templo. ¡Gracias! Es lento, pero aguanta bastante el martillo. Me gusta. Espera. El templo que hay por aquí cerca, donde le he hecho es esta. Me he equivocado, botón. Izquierda. Me he equivocado, botón. Pepita, pero no sé hacia dónde. Me pone muy nervioso. La ropa. Me he encontrado en una tienda más alegre y más abierta que moda al cuadrado. Vaya, eres... Ese pelo, esas orejas. Eres totalmente mi tipo. Encima llevas una piedra seica. Un momento. No es posible. ¿Una piedra seica? Pensaba que era un artefacto tan chulo como ese solo estaba al alcance de aquellos verdaderamente importantes. Como yo. Regálame ropa. No sé de qué rollo vas, pero creo que tienes... Tienes más importante de lo que pareces. A simple vista. Correcto, señorita. Buenas tardes. Ropa genial. Así que me enseñen la ropa, por favor. Quiero venderte algo. No, no, no. Tan cero. Está para comer. 5 rupias. 12 rupias. Se vende caro, eh. Pero no es para comprarte ropa, en serio. Ah, vale. Que puedo comprarla directamente. 60 rupias. 120, casi nada. Edición invitada exclusiva de nuestro establecimiento. Cuando te pones eso, tus pisadas apenas sonarán. Te vendrá de perla para cazar y otras cosas. Lo malo es que deja la defensa por el suelo. Ha sido muy buenas. Hay un par de arcos que quería robar, pero no ha cobrado. Hay un par de arcos. A ver, dame huevos. Le roba las zanahorias al señor. Pero hay que tener mala leche, ¿no? A ver, ¿quién vende flechas? Quiero flechas. Puedo hacer una posada. Y te la pinta. Puedo hacer una tienda de pociones. Flechas de madera. Tengo 20 flechas, ¿en serio? 5 rupias cada flecha. Muy caro, ¿no? Tengo otra vez que tiene de fuego. Ha sido muy buenas. Y esto es comida. Pobre de aves, zanahorias. Manteca de cabra. La vizona de Bokoblin es cara, ¿eh? Somos pobres y es lo que ha ido. Vamos a ir hacia aquí. Es decir, lo suyo es seguir el camino. Supongo. Y buscar rutas. Sonido está ya hecho, ¿eh? No voy a llegar a ningún sitio desde aquí, macho. Nada. Sigamos el camino, entonces. Hay que dar la vuelta. Si os voy a buscar más altares de estos, como se llamen. Mejora la resistencia. Porque ahora mismo... La pelea podemos correr. A ver. A ver. Un ojo desde aquí arriba. A ver qué podemos ver. Esto va para el otro lado. Tenía que haber tirado por aquí. Me he ido hacia el otro lado. Lo puedo tirar por aquí. Y luego para acá. Digo yo. ¿Cómo se capturará un caballo para que te lleven? Dice que me exceso de tu vendedor o algo. Qué tesoro, ¿qué dices? No hay ni nada. ¿Se puede llegar a tomar un caballo? Me miran, paso a las misiones, me acordaba yo de esto, voy a intentar subir por aquí. Llegará el momento que podemos destruirlo, ¿no? ¿El camino correcto cuál sería? Voy a pegar la zona, ¿no? La estoy rodeando por fuera. Vale, podemos tirar por aquí a ver qué hay, espérate. Estoy dando más vueltas que el 29. Esto es un atajo claramente. No hay ningún altar cercano porque esto no pita el sensor. Voy a pegar algo. Con altar una hoguera. Es una construcción. Vale, tenemos un problema importante. Llegamos de sobra. La palabra esta está muy chetada. Voy a llegar y conseguir cosas. Vale, pues estamos lejísimos. Vale, me sirve. Vamos a explorar. Me desvío un poco de mi camino principal pero así vamos consiguiendo templos de estos altares. No más si dejéis un santuario cerca. Me acabo de ver, imbécil. A estas horas me avisas. No. Ahora devolvamos de... Por qué me anuncian como si fuera la primera vez que consigo un tornillo ancestral. un poquito pesado el pipí esto pensaba que eran enemigos pero es una pequeña mini aldea costa de picos gemelos pasen y vean podemos hablar Terry que si Terry que si compro leches de madera 20x6 el es más caro que el de la tienda no tenemos grillos que no te compro y vender dice que me compra está vendiendo lambar esto parece que es una cosa que cuesta de conseguir pues el topazo y me compro media armadura lo que vamos a ver no voy a comprar nada ahora estoy aprendiendo ¿quién eres? hola bienvenido en este posta podemos ocuparnos de tu caballo mientras tú disfrutas de tu merecido descanso no me suena tu cara ¿es la primera vez que vienes? ¿sabes cómo funcionan las postas? no, cuéntame en este caso te explicaré todo brevemente en las postas no solo puedes quedarte a dormir también pues funcionamos como un establo nos ocupamos de cuidar tus caballos para que puedas sacarnos a dar una vuelta siempre que quieras seguro que has visto caballos salvajes durante tus viajes si atrapas uno llévalo a una posta allí podrás registrarlo como tuyo y llevártelo de aventuras puede registrar hasta 5 caballos que podrás sacar y cambiar como a ti te plazca ¿quieres que te explique algo más? ¿cómo pillas los caballos? mira, para atrapar un caballo debes acercarte a él lentamente por detrás y saltar encima sin que se dé cuenta algunos caballos son más cercos que otros si al subirte uno empieza a dar el brinco se intenta calmarlo si lo haces bien se tranquilizará y podrás llevártelo hasta una posta para así registrarlo eso sí no olvides que sigue siendo un caballo salvaje no te hará caso de buenas a primeras puede que a veces cambie de dirección o aminore el ritmo así que tendrás que corregirlo de vez en cuando endereza lo cuando cambie de dirección acarícialo para que sepa cómo quieres que se comporte es el caballo para tomarlo poco a poco el caballo irá cogiendo confianza y será más obediente eso es todo permíteme que vuelva a empezar bienvenido a nuestra posta no, déjame en paz no, déjame en paz ah ah no . No. No, no, no. No sé cómo registrar el caballo, ¿entónde? ZL, no sé ni cuál es el ZL. Tengo que spolearme la idea. Enfada. Oh, me bajo. Mira, pues está. Tengo un caballo. Vale, solo será un momentín. Ese es el caballo que quieres, tal, afinidad, 8. Sí. ¿Cuánto cuesta? No lo pone. Por confiar en nosotros. Hay que pagar una pequeña tasa de 20 rupias para cumplir los costes de mantenimiento de los caballos. Pero, en cambio, regalamos a nuestros clientes una silla y una abrida con el diseño del gremio Acueste. ¿Te parece bien? Sí, pero no tengo pasta. Vaya, parece que no tiene 20 rupias. Oh, mierda, macho. ¿Dónde está el que vendía cosas o compraba? ¿Tú no tienes rupias para mí? ¿La peña tiene misiones secundarias o algo que me paguen? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Nada. No puedo comprar cosas, tío. Necesito pasta para vender. Entiendo. Me veo un pavo con una mochila súper grande. Nadie me... Dice dónde está el vendedor. Ah. 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 ¿Puedo pasar? ¡Qué nombre que no! A salir de aquí y luego, ¿cómo lo hago? A ver, a ver. Luego me darán algo para romper el picho, ¿no? ¿Doble salto? ¡Doble salto! ¡Molaría! La habilidad de nuevo ya no me están dando, no les da la gana. ¡Venga! ¡Mira tú, qué bien! Me quema el botón todo el rato, tío. Y mira, porque a veces hay cofres y cosas. Las tengo que tirar una pelota que llega hasta allí. Espectacular. Un poco muy guapo, espérate. Este pull le puede estar guapo, ¿eh? ¡Vaya! Me cago en... Me cago en... ¿Cómo hago para que coja velocidad? Ya sé lo que tengo que hacer. ¡Mierda! Eso no. Lo voy a atascar, ¿verdad? Lo voy a atascar, ¿verdad? Efectivamente. Me gustan los puzzles, ¿eh? De momento me están gustando. No se complican el exceso. Voy a saltarme esto que estoy hasta la nariz de que me replican lo mismo 27 millones de veces. ¿Me parece bien? A mí sí. Sí. Símbolo de valía. Yo tengo dos. Sí. ¿Los templos que ya he abierto? ¿Cómo puedo saber que ya los he explorado? Debería marcarlos yo manualmente en el mapa. A ver, se ven porque cuando estás cerca se ve esto. De hecho, esto es un teletransporte, ¿no? Actual. Corre. Santuario. Vale, están marcados los santuarios. De hecho, no puedes teletransportar. ¡Eh! Me dice que hay un cofre ahí, ¿eh? Santuario se llama, ¿vale? Santuario, es importante. Seguimos teniendo que ir... En esta dirección ahora ya, ¿eh? Ahí va mi caballito. Vamos a tener 20 rupias, tío. Perdón. No, 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 no. No, 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 no. Tanto. A ver. Bien, tranquilo. Quilito. Me dedico a la misión principal, no hay nada que temer. Acelera un poco, anda. No estamos en el terreno de nadie, no conozco el camino y no me voy a bajar de aquí. Es un buen caballo. Compañero. Tienes rupias y registrar el caballo. Este es mi primer caballo y lo quiero. Vamos a tomar viento, perfecto. Tienes rupias. Segundo. Tienes rupias. Zona de entrenamiento para los caballos. A ver, que te vaya bonito. ¿En serio es para allá? Yo pensaba que era para otro lado. Para la izquierda. No te vayas, hombre. Sin mi. Todo temprano me van a pedir a hacer algo complicado y yo he pasado de todas las zonas. y voy a morir el de todos los autoridades cuidado dirección no puedo correr omitir omitir de hecho no sé si están completados sé que están encontrados y activados pero no completados vamos a ver si un templo está hecho o no el santuario de maya y esto pasamos hay una escalera y una puerta cerrada volvemos a repetir patrón y aquí creo que no sé qué tengo que hacer el sensor de movimiento guanta a te pate es hardcore me va a hacer empezar cada vez ¿verdad? me va a hacer me va a hacer Esto es fastidio. Y eso que hay ahí, ¿qué será? ¡Ah! Esto se está girando de una forma un tanto trambólica. Ya solo por curiosidad voy a llegar hasta aquí. Me voy a arrepentir, ¿verdad? No es nada. ¡No! ¡No! Que buenísimo. ¿Dónde tendré que ir para conseguir mejor? ¿Tendré que volver al principio? No creo, ¿no? ¿Cómo que no quieres? Ahora. Aquí no hay establos, ¿no? ¿Encima? ¡Gracias por esa raid! No sé, no me ha sonado el aviso. Me lo parece a mí. ¡Elizaña igualmente! ¡Joga todo! ¡Feliz Día de Reyes también! ¡Claro que sí! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Claro que Dios manda! ¿Se envía de posición? Sí, porque estoy... Tengo una pantalla en este lado. Normalmente juego así. Que es la pantalla del ordenador que la tengo enfrente. Estoy mirando de lado que tengo una tele de 40 pulgadas para jugar a la consola. Es un setup Si estuviera mejor haría Haría una buena reseña Pero es que lo tengo que pintar y tal Está la pared llena de tapones De haber tapado agujeros Que tenía estanterías y tenía cosas El día que la rele bien Lo enseñaré porque está bastante guapo Me queda bastante curradito para ponerlo todo ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué vendes? Ingredientes 20 rupias porque al servicio completo Pasado el paso No tengo 20 rupias El caballo lo puedo llamar Si me alejo Que vaya bien Zule Gracias por la raid como siempre El día que tenga yo gente viéndome Pero como nunca Suele haber muy poca gente que me ve De vez en cuando tengo Uno o dos El caballo me parece a mí que me ignora No sé si El caballo no me quiere Vamos a ir a ver La misión principal Que está aquí cerca Ya, ya lo sé La variedad es muy complicada Hay que centrarse más en En juegos Juegos tipo Fortnite Y cosas así que suelen Funcionar un poco mejor Pero a mí no me No me hace rollo Yo sigo aquí Picando piedra a la variedad Que es lo que me gusta La señora A ver Y el caballo es que El señor ha venido con el caballo Tardaría menos Venga Zulever Que vaya bien Y que te hayan traído muchas cosas A los reyes Una casa sin más Bien He subido por el lado Equivocado ¿Me alejó? Perfecto Señora ¿Usted no podía vivir En un sitio más alejado? ¿Dónde la trajo? ¿Señora? O señor No sé Lo que sea Me da igual Caballo Ven a buscarme Señora Subió con el caballo Llevo prácticamente Cuatro horas Así que No he avanzado mucho Cuatro o cinco horas Llevo Sí Unas cuatro horas y media O así Aquí estamos Uy Esto Tiene pinta de Ah Laboratorio Correcto Nos dijeron que era importante Venir aquí Buenas Tardes Y Quintilla ¿Es esto? Una antorcha No me interesa Esto es para Mejorarme La La piedra Vamos a hablar Con Quintilla Prunia Hola Bienvenido Al laboratorio De la etelia ¿Tienes asuntos Que te dar con el jefe? Así es El jefe Está ahí al fondo Procurarán Entretenero Demasiado Está muy ocupado No sé por qué Pero me daba a mí Que la jefa era ella Hola Se llama Simon O Simon Bueno, será Simon Apuesto que nunca habías visto Antes Tal cantidad de libros Y documentos juntos ¿Sabes lo que es una biblioteca? Bueno Aquí tenemos Aquí hemos ido recopilando Todo el material existente Sobre civilizaciones ancestrales Tenemos tal cantidad De documentación Que dejamos de Catalogarla Hace ya años ¿Eh? Eso que llevas en la cintura No será una piedra Es una auténtica piedra Sheikah, ¿verdad? Me da vergüenza Reconocerlo Pero es la primera vez Que veo una Con mis propios ojos Normal Es la única que hay ¿Y qué módulos llevas? Si pudieras explicármelo Me sería de gran ayuda Ayuda Pero si es el paralizador El imán Y ya veo También tiene bombas remotas Y el Témpano ¿Y qué más? Hecho en cuanto a módulos Qué interesante Pero ¿Y esto? Qué extraño No llevas ni un solo módulo básico No sé lo que es Supongo que se Deberá alguna razón Supongo Uy Me vino un estornudito Ay, que desatazón Y se me había olvidado Presentarme Me llamo Simon Y tú Si no me equivoco Eres Link ¿Cómo me conoces? Un papel ha contado todo Se lo he llamado por teléfono Nos dijo que esperábamos La llegada de un joven Que llevaría consigo La piedra Sheikah Que cuando al fin Despertara Y saliera De la cámara regeneradora Devolvería la esperanza De este reino Voy a volver a estornudar Dije que su nombre Sería Link Pero qué despiste El mío Tengo que informar A la jefa De tu llegada Pero no es todo el jefe Jefa, jefa Es una auténtica piedra Sheikah ¿La jefa? Sí, pero no tendría Que haberte la presentado Antes La jefa de este Laboratorio Está ahí Justo ahí Esa es prunia Me lo imaginaba Es como la otra Tenía pinta de jefa La investigadora Más importante De estudios ancestrales Chupi Muy kawaii ella Para mí Prunia es un modelo A seguir Y he tenido La gran fortuna De que me eligiera Como su ayudante Aunque debería Saber algo sobre ella Pues que A primera vista La jefa Parezca Una chiquilla Pero Bueno No quiero asustarte Será mejor Que te lo cuente Ella misma O sea Que tiene 127 años ¿A qué no te lo esperabas? ¿Quién dirige el laboratorio? No es Simon La jefa soy yo Prunia Tachán Chupi chupi No, chupi chulo Cuéntame ¿Te has enterado bien Del largo descanso De la cámara regeneradora? ¿Te has enterado bien Del largo descanso En la cámara regeneradora? ¿Te has enterado bien? No sé que he leído Porque yo te veo fenomenal Estás clavito A como hace 100 años No te ha salido Ni una arruga Por cierto ¿Te acuerdas de mí, no? No me acuerdo No, no me acuerdo de nada Qué fuerte me parece Eso no me lo esperaba de ti Hace 100 años Ganon Te dio una buena tunda Cuando te enfrentaste a él Por suerte Allí estaba yo Para llevarte Al santuario de la vida No solo eso También me encargué De dejarte En la cámara regeneradora Hemos hecho una piltraja Y a pesar de todo Lo que hice de por ti ¿No recuerdas de nada? No, que no me acuerdo Te lo he dicho ¿Cómo, cómo? Que no me acuerdo Nota El sujeto experimental Perdí Ah, vale Está apuntando ella Nota El sujeto experimental Perdí Experimenta Perdida de memoria Traspasar 100 años En la cámara regeneradora Perdón Estoy dando la rata Con él tantas preguntas ¿No? Bueno, dejaré que te vengues Quiero ¿Quieres preguntarme tú algo a mí? ¿Eres una niña? Que falta de tacto Aunque es lógico Que lo preguntes El caso de que La lié un poco Con El caso es que La lié un poco Con un experimento Que hice Pero en cierta manera También tuvo Su parte de éxito Apunté todo en mi diario Para dejar constancia Pero es privado ¿Vale? Nada de leerlo A escondidas Bueno, dejémonos de rollo Y vayamos al grano Voy a explicarte Cómo está el tema Ejemplo Estoy despierta Después de 100 años Con fuerza recuperada Regresa para derrotar a Ganon Y también para salvar A la princesa Zelda Suponiendo que Seas el coraje necesario Claro Si es así Yo La inimitable prunia Recuperaré los módulos Que le faltan A tu pedra Sheik ¿De acuerdo? Sí, por favor Viva Esto será divertido Pero primero necesito Que me hagas un recado ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? De verdad Creías que te iba a regalar La piedra Seica con tu cara bonita Pues sí Porque Tenemos que salvar el mundo Nota El sujeto de la cámara La generadora Manifiesta una conducta Arrogante y presuntuosa Encima Es igual Te explicaré En qué consiste ¿Te has fijado En este generador Sin encender Que está en el muro exterior Del laboratorio? No ¿Podría usar la llama azul Que arde en el generador ancestral Para encenderlo? Porfa Y cómo hago eso Entonces activar Esta piedra guía Tan chachi Y recuperaremos Los módulos Que le falta A tu piedra Seica Seguirá diciendo Chachi La muchachita De hoy en día Las muchachitas De hoy en día Bueno ¿Qué pasa? Venga A por esa llama azul Eh... ¿Dónde? Vale No me ha explicado Muy bien Ah, vale Está aquí al lado Podría activarme Un teleport aquí Esquerosa Me parece un globo Aerostático Hay que ir Hacia allí La llama azul No sé dónde he dejado Mi caballo Y él no va a venir Tranquilos, eh No quiero Pollones Tiene pinta de ser Ese sitio De ahí, ¿verdad? Oye, el caballo Me sale del minimapa Vale ¿Qué? Variada Luego tendré que buscarlo O pillar otro No me apetece nada ¿Cómo activo la llama azul? Quiethhhh Cá quite No me apetece nada No me apetece nada Pero no me apetece nada Cáline Ah, para eso era la antorcha Ahora tengo que subir otra vez hasta arriba Vale, vale, ya lo entiendo Eh Para oxidada Sí Ah, no puedo volar Ni trepar Si me caigo el agua La lío, ¿verdad? Descender, dice Sirve el momento No, pero no, pague, es imbécil Pago en todo Bueno, esta misión no me gusta Lo digo ya Por la llave azul hasta arriba Es posible Que puedo ir encendiendo Estas cosas Buenísima Subir Uy, uy, uy ¿Se puede llegar a quemar el árbol? Uy, está quemando algo, eh No, pero What the fuck No sé la que estoy guiando La estoy guiando gordísima Bien Vale Hay que ir andando Qué malo un poquito Que he venido siendo El césped sin querer Eh Lo siento No fue mi intención nunca Perdón Que no era el tío Que quería pegar Pero quería encender eso Si los enciendes Todos se darán algo Que molaría saberlo La verdad Tiene pinta de ser El típico secretillo, ¿no? Que está Meio oculto Uy, el viento Como me apagues el fuego Me enfado, eh Madre mía La que estoy liando La que estoy liando Con el fuego Es peligroso esto, eh Que se rompe Vale Se me ha roto un garrote Que no era malo, eh Del todo La antorcha aguantará mal, ¿no? Se desgasta y se rompe Así que ya más te vale correr 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 pero no sprintar Porque si sprintar La lías también No se enciende Lo otro golpeaba Supongo que será Lo que yo he pensado Que era un globo Es lo que hay que extender ¿Verdad? Ahí lo tienes El espacio en teleport También Laboratorio O teletransporte Bueno, ya lo he encendido Ahora qué Olita Link, mira ahí Fíjate Parece que la piedra guía Empieza a reaccionar No te asustes Es su forma natural De funcionar Qué mona Mi piedra guía Hace que Me desemocione Mi corazoncito De investigadora Ya está todo a punto Para que podamos Recuperar los módulos De la piedra Seika Vamos a celebrarlo Como es debido Repite conmigo Chupi Chupi Qué poco entusiasmo Le has puesto Vamos a reparar La piedra Seika El bloqueo de seguridad De la piedra guía Se ha desactivado Haz los honores Adientamente va a él A ver que se activa Porque esto es nuevo Seika verificada No se han detectado Ciertos módulos Cámara de fotos Encyclopedia Iriana Y álbum Iniciando el proceso De reparación Cámara de fotos Importantísima La cámara de fotos Porque si no me hago fotos ¿Qué hago en la vida? Captura la imagen De tu entorno No se sirve para algo Pero parece que es una misión Extraña ¿Qué es todo esto? Animales Animales Ah, la enciclopedia Claro Me parece bien Espero lo que tenía bloqueado Que salían letras extrañas No tenemos cosas nuevas Muy bien ¿Qué tal? ¿Ha funcionado? A ver, a ver Qué nervios Esta cámara de fotos Es la enciclopedia Iriana El álbum Sí, parece estar todos Pues vaya mierda Oye, una cosita ¿Por qué no programamos Si funciona la cámara de fotos? Sácame una A ver qué tal queda Ah, sí Chiqui Hecho Chuli 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 Bueno, lo que sea ¿Ya has hecho la foto? ¿Que me has tocado guapa? He hecho una He hecho una No te haga derrogar Y enséñame la foto Ahí la tienes Te lo sé yo en toda la cara ¿Qué te parece? Espectacular ¿Qué tienes esta preciosidad? Eh, si soy yo Ja, ja Sí, sí Me parto con tu Tu historia Perdón Que despiste Ha sido sin querer Un momento ¿Te has fijado En que hay algunas imágenes Del paisaje En el álbum? Ahora recuerdo Que la princesa Zelda Me contó Que usaba la cámara de fotos A menudo Link, tú eras un caballero Acompañante Seguro que fuiste con ella A todos estos sitios Ah, pero no te acuerdas De nada de esa época Un momento Quizás esas imágenes Podrían ser de ayuda Para recuperar los recuerdos Deberías hablar con Impa Ella conocía A la princesa mejor que nadie Y sabrá aconsejarte Esto Quería decirte algo más Pero se me ha olvidado Ah, sí Es algo por lo que No hace falta Que te preocupes Hasta que hayas visto A Impa Podrías obtener materiales Ancestrales Y traérmelos a mí O a mi colega Rodber En el laboratorio De Akala Nos ha ido un favor Y a cambio De esos materiales Tendremos cosas muy chulis Hasta pronto Eh, ancestrales Tengo, ¿verdad? Cosas... ¿Qué cosas chulis? Mira, era esa pregunta Si me traes materiales Ancestrales Podré Mejorar los módulos De la piedra Seika Ahora falta De estos módulos Ancestrales Para mejorar el sensor Edito Tres ejes Ancestrales Ejes Ancestrales No me sale la palabra Para mejorar A bombas remotas Tres núcleos Ancestrales Para mejorar El palindizador ¿Me ha quedado claro? Ponte en marcha Y traerme materiales Ancestrales A la de ya Pero que no quiero Quiero darte cosas Toma los materiales Vamos allá A ver ¿Qué módulo quieren mejorar? Sensor El sensor Seika Vale Necesitaré De estos tornillos Ancestrales Vale De estos tornillos Sí, perfecto Chukichuri Que me des cosas Ya, pesa Vamos a mejorar El sensor Seika El bloqueo de seguridad De la piedra guía Se ha desactivado Haz los honores Vale Menos mal Que no los he vendido Podemos mejorar Un poquito El sensor Supongo que me detectará Más cosas Todo lo que sea Mejorar Es bueno Yo también Me lo voy a dar Gratis Pero bueno El sensor También puede detectar Los otros elementos Aparte del santuario Al poner rumbo A la dirección En la que se queda Más fuerte Llegará Es el elemento Buscado Vale Ah Puedo elegir Que quiero buscar Me gusta Me gusta la idea Para ver Que otros objetos Tengo Ancestrales No tengo Y ahorita Piedra guía Ha hecho Un trabajo Excelente Qué bien Oh Así que Este es El sensor Seika Más ¿Me dejas Verlo Porfa? Oye ¿Te importa Enseñan El sensor Seika Simon Que siempre Hola El sensor Seika Más Está Por fin En tus manos Seguro que te resulta Sumamente útil Las escrituras Permite detectar Elementos Que hayas captado Con tu cámara De fotos Previamente Yo solo puedo Explicarte Lo más básico Del funcionamiento Lo mejor Es que pruebes Y aprendas Por ti mismo Veamos Para empezar Prueba a capturar Con la cámara De fotos Alguna seta Ignea De las que hay Detrás del laboratorio Voy a ver Pues supongo que Le hago una foto La seta Ignea Y me detectará Donde hay Si yo quiero Una fada Me la llevo Ahí Foto Foto Perdón Foto Ah vale Guardar De la línea De hecho Tengo herramientas Ahora bastante Resistentes ¿Qué hago? Tiro alguna Antorcha Estas son mejores Partido Tengo la foto ¿Me traes la foto De la seta Ignea? Si Permíteme comprobarlo Para que no Pongo tan difícil Ah vaya Ya tienes A ver Una magnífica foto De una seta Ignea Estupendo A continuación Accedé a tu enciclopedia Iliana Para asignar La foto De la seta Ignea Al sensor De esta forma Tu sensor Seica más Podrá detectarlas En un abrir Y cerrar de ojos He dejado escritas Las instrucciones Detalladas En el libro Que está sobre la mesa Por si quieres leerla Aprovecho la ocasión Para preguntarte ¿Podrías traerme Tres setas Igneas? Es de buena limpa Que Que hacen En el bosque Maestra Al norte De aquí En el sensor Seica más Te da ayuda Creo que no Tengo encima Uno tiene Las tres setas Igneas Vale Lo tengo Porque me alegra Que esté haciendo Puedes saber qué ¿Y tú qué? Toma materiales Bombas remotas Tres ejes No los tengo El palizador Tres núcleos ancestrales Tampoco tengo Bueno Pues hay que seguir buscando Adiós Muy buenas ¿Y lo puedo buscar Una cosa De la que no tengo foto? Album Detectar Ah, mola Vale Ahora La siguiente misión De volver con Impa ¿No? Es algún teleport A tomar por sal El caballo ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer Teleport Ahí no me mastidies No he activado Ningún Teletransportador Aquí cerca No tiene sentido No tiene sentido Uy Vaya mierda Macho Uf Y si a la absurda Paso del pavo Ese Me eche el tejillo El caballo Tío Un abecito rupias Que no tengo Deje detectar El pueblo ¿No? Todos estos son cosas Esas que no pueden encender Pero no Hay muchas ¿No? ¿Y este burro? Cargazo a los topes Ya me he perdido Mi caballo Ya me vale Pero si veis De alejar Desaparece Leche Ingredientes Arroz De inule Básicas Flechas Oye un caballo Encima lo tenía Bastante domado Tío No tiene sentido Directamente no sé Si ha desaparecido El caballo Yo diría que vine Por aquí Y donde le he hecho Y me bajé Aquí llegué Y hablé Hablé con este El caballo Debería estar Por aquí Habrá que capturar Otro Me cago En mi vida Esto me pasa Por no registrar El caballo Un chalón Lo voy a pillar Este caballo Ya fue Incima lo tengo Teletransporte rápido A donde está Impa Es que todo mal Vale Este es nuevamente Resistente Madre mía Que caro Es esto Que me trajo A ver señores Soy pobre Podéis dejar De Estás sobando Cobrar un ojo De la cara Por todos Hola mozo Quiero venderte algo Un segundito Mozo ¿No te gustaría venderme? No lo sé Voy a mirar No hay nada Que merezca la pena Venderte Tengo tornillos Ancestral Son baratos Lo que tiene que ser Caro de conseguir Pero me vendría bien Si compro una armadura Totocha Voy a pasar No lo vendí Espérate Segundo Segundo Tengo como mínimo 20 20 pavos Esto es muy barato Tiene un poco común Que se obtiene De notar Que no parece Tener propiedades Culinarios Pero quizás Sea posible Darle otros usos Lo que sé Tío Voy a venderte esto Voy a venderte 24 6 cada uno Con 2 Ya me vale Gracias Es para agitar Un caballo En cuanto pueda Quiero dejar De perder caballos Y ahora Para llegar Aquí Yo diría que lo más rápido Es desde aquí Cruzando Todo el maldito camino ¿Verdad? Me tengo la nariz Pero en lo que hay De hecho Aquí habían caballos ¿No? Ahora que lo pienso Aquí está cayendo Por aquí caballos Mi primer caballo No salió bien Porque se marchó No salió bien Arrib는데요 Yo Gracias Mi primer caballos Mi primer caballo Miunker Mi primer caballos Era el maldito Quiero Quien també vaya tío no puedo hacer nada de noche por los caballos porque se me atacan y no hay gratis encima que pagar para dormir un caballo del otro lado me pide lo de dormir verdad gratis que vale 5 rupias como mucho estaba en el marco estaba interrumpida un coprima que asco de vida todavía pensado que el ser pobre en el juego de celda sería lo peor que hay en el mundo voy a pillar el caballo de ser blanquito han tenido que salir enemigo justo ahora de hecho no blanquito de otro color pero bueno me están persiguiendo los enemigos vamos a registrar nuestro primer caballo un momento y de afinidad fuerza dos vamos a ver un momentito y de afinidad fuerza dos vamos a ver tres dos y me parece bien lo peña de 20 rupias pero a cambio no hagamos una silla y una brida me parece bien si vuelvo a ser más pobre que antes muchas gracias ahora que este caballo te pertenece debes ponerle un nombre me va a llamar como le diga mayúscula si se va a llamar primero porque es mi primer caballo de propiedad del otro será libre pues ya está registrado quiere llamarlo contigo sí estupendo hasta la próxima ah por cierto si viene de vista tu caballo siempre puedes sirvar para llamarlo y que acude a tu lado rápidamente ese ya lo sabía pero el otro no me hacía caso solo ten en cuenta que no te oirá si está muy lejos ole ahí mi caballito vámonos el camino correcto eh mierda porque he dicho mierda porque creo que ole buen caballo buen salto tranquilo yeah yeah tranquilo vale mapa estoy yendo al revés como no me lo he imaginado perdón 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 tiene buena pinta eh tranquilo pero ha sido una buena inversión creo que sí salvo porque lo creo que no puedo cruzar ese puente o si o si y lo Me corta bastante bien Nos asusta mucho Es un buen caballo Me desvía un poco de vez en cuando Es porque está prendiendo aún Corcholis Corcholis ¿Tú? ¿Acaso puedes verme? Te veo perfectamente Casi se me cae la hoja de la emoción Pero se han pasado 100 años Desde la última vez que alguien pudo verme Mi nombre es Tobar Necesito ayuda Pero como nadie podía verme Estaba aquí echando raíces Si no tienes prisa te lo contaré todo Es que tengo prisa Pero me la vas a contar igual Esos monstruillos de ahí Me han quitado mis preciadas maracas Ay, qué corcho Son unos viejos que se esconden Tras aquellas rocas Voy para allá Le traigo la maraca de Machin Y si no ya no soy capaz de utilizar mis poderes Corcho Ayúdame Recupera mis maracas por favor Tranquilo Machin Ahora vengo Estaba más cerca ¿Qué hora tenemos? Mirad, dos Uy, pero estos son Vale, perfecto Se me ha roto el arma Esto que no se cambia el arma automáticamente Me da mucha rabia Pon la siguiente, tío Voy a cambiar automáticamente Cuando se te rompe una Pon la siguiente No es tan difícil Parece que me marca el caballo ahí abajo Vaya, hombre Le despertaba a todo el mundo con el silbidito ¿El escudo sirve para algo? ¿Pero qué me está pegando? ¿Y por qué he patinado por el suelo? El combate me resulta extraño Me falta... Una esquivada No sé por qué no esquiva Robar por el suelo, tío Básico Creo que haya por ahí Un arquero o algo Me está golpeando de lejos ¿Lo ves? ¿Que me está golpeando? Y no sé cómo Espérate Un segundo Comida La comida El amor Ahí está Tres Tres Me sirve Mira el otro Todo chetado Pero que me golpea Lo que hago en todo Es que me golpean desde muy lejos Mis armas son bastante El escudo El escudo lo protege El escudo lo protege Se me agacha Todo el rato Yo estoy Estoy No hay nada, eh Pero ¿Cómo puede ser este combate tan difícil? Estoy Estoy preocupado Porque no se me rompan Las armas El escudo no funciona A veces Y sin querer Me agacho Y dejo de cubrirme Está todo como mal Pensado Para mi gusto Pero suelta El ataque, tío No tengo ni una arma buena Creo tampoco Bueno, estamos aprendiendo Combate Lo hemos tenido prácticamente En todo el juego Así que es normal Que no sepamos Ni combatir Deberíamos de poder Ir con el escudo Y atacando ¿Verdad? Con esto no le hago daño Me acabo de suicidar yo solo Vamos a utilizar la estrategia De las explosiones a saco No entiendo, tío Cómo funciona El sistema de combate O sea Tienen mucha más vida Me dan armas Que no valen para nada Porque tú digas lo que quieras Pero es una basura esto Ya me han pegado Tío, tío ¿Cómo me pueden pegar tan rápido? Tío Tío ¿Cómo me pueden pegar tan rápido? Tío ¿Cómo me pueden pegar tan rápido? Tío A veces me he cargado Uno de estos Pero tantos Bueno, vamos a utilizar La técnica del Martillo giratorio Esto es infalible Pero si ¿Por qué no ataca? Martillo giratorio Pero tengo que No atacar un momento antes No atacar un momento antes Es que no Es tan lento el ataque Que no me da tiempo A lanzarlo Me he cargado a uno ¿Sabes? Vale Me he cargado a uno Me curo Y me cargo a los otros dos Es facilísimo Técnica del Martillo giratorio Técnica del Martillo Es que Me quedaron el del palo Ultra largo No hay una estrategia para ganarte Todas esta gente Porque te atacan por todos lados No tiene ningún sentido lo que está pasando Te lo digo en serio Pero dale al que toca No, al aire imbécil Que sí Puedes curarte por favor No lo puede porque es imbécil, vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comida Come algo También puede utilizar el sartén me cago voy a curar este combate lo tengo que ganar si o si macho la estrategia, que difícil combate, no les pillo el tranquillo pero lo haré ha roto todas las armas cosas que han acabado aquí abajo tranquilo te voy a obligar a entrar aquí eh mamara cabe machin ah, espérate que dices no, tenemos tum y todo no hay nada aquí dentro menuda ruina un mañero mis maracas corcholis pero si son mis maracas dámelas haz el favor me invade un placer gozo un placer entero gozo has sido muy amable quizás podrías ayudarme un poquitín más verás la semilla que tenía dentro de las maracas han desaparecido y sin ellas el sonido ya no será el mismo tirarme en una semilla de coloc podría cantar, bailar y fear mis poderes de forma de agradecimiento con mis poderes podría, por ejemplo ampliar tu alforja ¡ojo! la necesito y como consigo la verdad es que fueron criaturas del bosque que cogieron las semillas del coloc que había en las maracas hay tras ellas para recuperarlas pero me tomé con estos monstruillos y bueno ya sabéis el resto ¡ay, ay, ay! ¡qué corcho! no tienen una sola semilla coloc ¿a que no? no es una misión secundaria esto ¿no? ¿no? no sé qué misiones me han dieron hace una eternidad seguimos la idea es llegar hasta Impa vale acabo de liar metiéndome la roca ¿verdad? por favor por favor no pasa nada está autocontrolado cuidado eh ha venido toda por mí eh yo he pasado de sobras parece bien hablamos con Impa será como dos horas y media de juego más o menos espera que por aquí había un santuario pero no sé dónde tengo que intentar trepar en alguna montaña de aquí entraba por otra entrada diferente ¿verdad? ya tengo lo que me dijiste he oído que Prumia te ha tenido dando vueltas por Atelia espero que hayas podido sacar algo a cambio por dos perdidos bueno más o menos déjame ver así estas fotos las tomó la princesa Zelda hace 100 años sin ninguna duda veis que se muestra en las fotos podrían ser una clave para recuperar tus recuerdos deberías buscarlos para comprobarlo vuelve a verme cuando haya visitado por lo menos uno de esos lugares algo que quiero darte pero ¿por qué no me dais las cosas y ya? y aquí debería haber un teleport tío no quiero volver andando cada vez bueno vamos a hacer eso lo dejamos por aquí son las dos es hora de comer gracias por estar viéndome gracias Zule por la raid si no fuera por eso no me estaría viendo nadie antes ha entrado alguien hoy ha entrado alguien más y nada pues ya sabéis dale like suscribiros seguime en Twitch con Twitter me podéis suscribir gratuitamente y nos vemos esta tarde seguramente con más adiós chau